Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Alba por la invitación para participar en esta videoconferencia 50 años de ciencia y tecnología aeroespacial. Y después de estas excelentes presentaciones que hemos visto, caray pues, a veces es complicado. Pero, bueno, yo me quiero referir, mi formación es en el área de comunicación. Soy maestro en ciencias de la comunicación. El tema que yo siempre he abordado profesionalmente ha sido la investigación sobre medios de comunicación. Y por esta razón mi presentación está más enfocada hacia la situación actual de los satélites mexicanos. Como sabemos, y creo que ha sido recalcado a lo largo de estas sesiones, México ha carecido de políticas públicas en estos temas, en materia aeroespacial. El gobierno de Felipe Calderón, pues, no ha sido la excepción. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 no considera, por supuesto, ni una sola línea a este tema. El apartado, por ejemplo, relativo a telecomunicaciones se refiere a la necesidad de garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de la telefonía fija y móvil, internet y banda ancha. Pero tampoco se mencionan los satélites. Cuando revisamos también el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues también hay una omisión en relación con este tema. Las tecnologías espaciales, pues, abarcan muy diversos ámbitos, ya se ha dicho aquí, la meteorología, la salud, la agricultura, y uno de estos temas, pues, es el referente a las telecomunicaciones y en específico a la comunicación vía satélite, a la cual me referiré, como les comentaba hace un momento, en esta ocasión. Creo que se ha hecho a lo largo también de estas sesiones una remembranza, una revisión histórica muy interesante sobre la manera en cómo México en diferentes épocas ha tenido una incidencia, incluso hasta en la construcción y en lanzamiento de satélites. Yo creo que aquí se recordó que en 1959 un grupo de ingenieros encabezados por Porfirio Becerril Huitrón lanzó a una altura de 90 kilómetros el cohete SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1, que, bueno, fue una de las primeras experiencias en ese sentido, y alentadora, sin lugar a dudas, porque justo en la época de los cuarentas, los cincuentas, México vivía una época muy interesante de desarrollo tecnológico, de la creación de una infraestructura propia, de una planta productiva propia en los ámbitos de las telecomunicaciones, en el ámbito, por ejemplo, de todos los aparatos, incluso electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y también México fue uno de los primeros países en hacer uso de la comunicación vía satélite, al integrarse al consorcio Intelsat a mediadas de la década de los años 70. México se enfilaba, al menos en este renglón, como un país líder, se decía, en materia de tecnologías satelitales. El lanzamiento del Morelos I y del Morelos II en 1985 alentaba, a pesar de tratarse de tecnologías no producidas en el país, esa posibilidad. Pero la llegada al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988 trajo un cambio sustancial en las políticas nacionales y México pasó rápidamente de una economía de Estado a una economía de libre mercado. Tanto el gobierno de Salinas como el de Ernesto Zedillo aplicaron puntualmente las recomendaciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y también se volvieron muy cumplidos, por supuesto, los compromisos adquiridos por México en el seno de la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, por sus siglas en inglés, firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Estas decisiones se reflejaron en el tema de los medios de comunicación y la comunicación vía satélite. Algunas de las acciones llevadas a cabo bajo ese esquema neoliberal, hay que recordarlas, fueron, en este mismo campo de las comunicaciones, la venta de la televisión estatal en 1993 al empresario Ricardo Salinas Quiego, hoy Televisión Azteca, tema que ha estado entre ayer y hoy en la agenda aquí de nuestros medios, y justamente, cómo no se quedó el senador para que nos diera su impresión al respecto, contra el Senado de la República. También está la promulgación en 1995 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual se abrió hasta en un 49% la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. La venta del monopolio estatal teléfonos de México, Telmex, en 1991, empresa punta de lanza con la que el empresario Carlos Adlin, pudo desarrollar un imperio en el ámbito de las telecomunicaciones, y convertirse varios años después en el hombre, así se está diciendo, más rico del mundo, desplazando al mismísimo presidente de Microsoft, Bill Gates, en un país, México, en el que viven 25 millones de personas, casi la cuarta parte de la población en pobreza extrema. De igual manera, se privatizó la empresa, entonces, para estatal, satélites mexicanos, Satmex, en 1997. Los resultados de esta privatización no han sido del todo favorables. La privatización no necesariamente se reflejó en una mayor y mejor competencia. La menor intervención del Estado en estos asuntos trajo en lugar de prosperidad y desarrollo económico, una mayor dependencia tecnológica. Lo ocurrido con los satélites mexicanos es un ejemplo claro. México lanza, y permítanme hacer esta breve remembranza, que es parte fundamental de la exposición, en 1985 su primer satélite, ya lo decíamos, el Morelos I, incluso platicábamos hace un momento sobre este tema, el Morelos II en 1986. Con esto comenzó una nueva etapa importante para el país en materia de tecnologías de la información y la comunicación. México, perdón, se colocaba la cabeza en comunicación satelital en América Latina, se decía incluso que por encima de Argentina y Brasil, y aunque se trataba de artefactos espaciales fabricados y lanzados por empresas transnacionales, el país contaba con sus propios satélites, lo cual ya representaba por sí mismo un hecho positivo. Aunque también debemos reconocer que el lanzamiento, pues era una necesidad sobre todo, ya se comentaba hace un momento, de la empresa, sobre todo Televisa. Si no es porque Televisa promovió ampliamente el lanzamiento de este satélite, pues quién sabe si el Estado mexicano o el gobierno también lo hubieran hecho por su cuenta. Era una presión, digamos, muy importante de un grupo de interés de Televisa para que esto ocurriese, hay que recordar que el nombre de Televisa, que aunque se crea formalmente en el 1873, es Televisión Vía Satélite. Para ellos quedaba claro, pues, que la comunicación vía satélite era estratégica. El sistema satelital mexicano, posteriormente, comenzó a ser administrado por Telecomunicaciones de México Telecom, organismo creado en 1989 para proporcionar los servicios de telecomunicaciones y administrar y operar el Sistema Nacional de Satélites. Telecom operaba con números negros. Tan es así que con recursos de la propia empresa, ni siquiera con recursos del Estado, pues, bueno, eran recursos del Estado, pero no eran recursos tomados de otras partidas, sino que los que le daba la propia Telecom. Una vez que el Morelos I dejó de funcionar, nuestro país lanzó los satélites Solidaridad I y Solidaridad II, colocados en órbita en 1993 y 1994, respectivamente. Telecom se ufanaba que la puesta en órbita de ambos satélites era sufragada con el dinero que obtenía la empresa por la venta de sus servicios. Y me permito citar lo siguiente, decía, no recibimos un solo peso del gobierno, tenemos superávit, decía en septiembre de 1993, el entonces director del organismo, Carlos Lara Sumano. Y en efecto, Telecom tenía ventas superiores a los 70 millones de dólares anuales, lo cual la convirtió en una empresa paraestatal rentable. La crisis económica, todos recuerdan el famoso horror de diciembre de 1994, desembocó en decisiones que hoy estamos padeciendo en este campo. Bueno, fueron en muchos y en este campo también. En enero de 1995, el entonces secretario de Hacienda, actual presidente del Banco de México, Guillermo Ortiz, anunciaba en Nueva York que el gobierno esperaba tener una cifra aproximada de 14 mil millones de dólares por la venta al sector privado de un conjunto de empresas o entidades estatales, entre las cuales se encontraba el sistema satelital mexicano, por el cual obtendrían 1.500 millones de dólares. Para poder llevar a cabo la venta, ese mismo año de 1985 continuaron las reformas estructurales, estas neoliberales pues que hemos comentado. Y todo se hizo en un tiempo récord. El ropaje estatista fue sustituido por el ropaje neoliberal. El artículo 28 de la Constitución fue modificada. La comunicación vía satélite dejó de ser una actividad estratégica, tal como estaba planteada en la Constitución, y se convirtió en una actividad prioritaria, en la que se permite, desde entonces, al capital privado participar en la propiedad y operación de estos artefactos espaciales. El 7 de junio se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la cual se establece que la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá concesionar mediante licitación a empresas privadas la ocupación y explotación de las posiciones orbitales asignadas a México, tanto las de tipo geoestacionario, es decir, las ubicadas a 36.000 kilómetros de la Tierra, como las llamadas órbitas bajas. La inversión extranjera se permitió, como permanece pues hasta ahora, hasta en un 49%, tanto en materia satelital como en los demás servicios de telecomunicaciones, con excepción de la telefonía celular, en la que es posible actualmente una inversión extranjera del 100%. El 8 de noviembre de 1995, del mismo 1995, se firma en un tiempo récord, por cierto, un tratado de reciprocidad de señales satelitales entre México y Estados Unidos, pues sobre todo para que las señales de los satélites mexicanos pudieran entrar a territorio estadounidense y las señales de los satélites estadounidenses en territorio mexicano. En octubre de 1995, se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, y meses antes, en febrero, el Comité de Reestructuración del Sistema Satelital Mexicano, con el que se prepararía la licitación de los satélites mexicanos. Dos años después, en junio de 1997, también se crea la empresa Satélites Mexicanos, ADMEC, para facilitar la privatización de los satélites Morelos II, entonces Morelos II, y Solidaridad I y II, además de las órbitas asignadas a infraestructura y tierra. En octubre de 1997, se dio a conocer la terna de los ganadores de la empresa Satmex, de la empresa satelital mexicana, la telefónica Outray, socia mayoritaria, y la estadounidense Loral Space Communications. pagaron por el 75% de Satmex, poco más de 690 millones de dólares, no lo que esperaban, se hablaba de los 1.500 millones de dólares, el 25% restante permaneció en poder del gobierno para posteriormente ser vendido en los mercados de valores, y por el cual el gobierno esperaba obtener unos 230 millones de dólares adicionales. Desde entonces, México se quedó con el 7% de la capacidad del sistema satelital mexicano, y que de acuerdo con las cláusulas, tendrá derecho a usar durante 20 años, es decir, hasta el año 2017, para los servicios de carácter social como educación a distancia, salud y telefonía rural, así como para las redes administrativas del gobierno federal y de seguridad nacional. Con la venta, México obtuvo ingresos extraordinarios, pero dejó de percibir unos 120 millones de dólares anuales, es decir, fue un ingreso coyuntural para el gobierno, quién sabe en qué se habrá utilizado, pero se dejó de percibir pues toda esta cantidad de dinero desde entonces. Entonces se dijo, estamos hablando de 1997, que antes de los 10 años, es decir, justamente este año, 2007, la empresa ganadora de Satmex comenzaría a reportar ganancias hasta este año. También el director general de Satmex, Enrique Cervantes Martínez, dijo que la empresa sería un ejemplo, un ejemplo operativo y de excelencia a nivel mundial. Todo iba bien, en diciembre de 1998, Satmex, ya con sus nuevos operadores, lanzaba el Satmex 5, un satélite de tercera generación con cobertura continental y una expectativa de vida útil mayor a los 15 años. Para 1999, un año después, el Satmex ya tenía vendida toda su capacidad. En abril de 1999, la situación cambió. El satélite Solidaridad 1 comenzó a tener fallas técnicas que se fueron agravando. En agosto, se declaró oficialmente su pérdida. La empresa afirmó que por esta falta dejaría de percibir unos 20 millones de dólares anuales. Los servicios fueron cubiertos por los satélites Solidaridad 2 y Satmex 5. Hasta el 2000, hasta el año 2000, solo Satmex proveía servicios satelitales aquí en nuestro país. Pero en el 2001, el gobierno comenzó a otorgar concesiones para explotar derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales que comenzaron a competir con Satmex, entre ellas PanamSat, Intelsat, New Sky Satélites, en fin, clientes como Televisión Azteca y Sky de Televisa decidieron cambiar de proveedor. Satmex demanda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por esta apertura. Para el 2002, tan solo cinco años después de ser privatizada, Satmex ya tenía problemas financieros que le llevaron a la reestructura de su deuda y a postergar el lanzamiento de satélites Satmex-6. Para el 2004, la empresa incumplía sus pagos y para colmo otro de sus satélites, el Satmex-5, también comenzaba a tener problemas. Un respiro para la empresa que se ahogaba fueron los recursos obtenidos por la póliza del Seguro de Solidaridad 1, lo que le permitió a Satmex recuperar 235 millones de dólares que fueron destinados al pago de la construcción y puesta en órbita del Satmex-6, lo cual pudo lograrse el año pasado, el 6 de mayo del 2006. Satmex es hoy una empresa en venta, con una deuda superior a los 378 millones de dólares y por lo menos 200 acreedores. El 87% de su deuda estaba concentrada en manos de 36 fondos de inversión en Estados Unidos. Los actuales poseedores de las acciones la ofrecen desde inicios de este año, desde 2007. Dicen que vale más de 500 millones de dólares, de los cuales el gobierno pretende recuperar 40 de los 188 millones de dólares del menoscabo. Se especuló de diversos compradores, entre ellos inversionistas, operadores satelitales, grupos mexicanos aliados a fondos de inversión, pero en un momento de las ofertas todas incumplieron los requerimientos y las expectativas. Hace unos dos meses, Satmex dio a conocer que su comité técnico encargado de explotar la venta de acciones representativas de su capital social decidió suspender el proceso de venta con la incertidumbre que esto conlleva. Además de los 500 millones de dólares que vale Satmex, el futuro dueño de esta empresa deberá invertir otros 500 millones de dólares para sustituir a dos satélites de Satmex. El satélite Solidaridad 2 deberá renovarse en el 2009 y el Satmex 5 en el 2012. Tienen muy poquito tiempo, muy poquitos años. Los problemas financieros de Satmex atribuibles no solo a la empresa sino a un conjunto de situaciones y decisiones en el gobierno también han tenido otras repercusiones que merman la capacidad satelital mexicana y el desarrollo de tecnologías de banda ancha. México disponía de la órbita satelital 109.2 para servicios como DTH, televisión de alta definición, comunicación privada, redes, servicios fijos, etcétera, con una cobertura de carácter pues continental y el archipiélago de Hawái. Esta órbita, la 109.2 debía ocuparse a más tardar el 5 de mayo del 2008, pero no hubo empresa que pudiera garantizar que contaría con el satélite para ocupar esa posición antes de esa fecha. Por lo tanto, la licitación se declaró desierta ya en dos ocasiones, en 2006 y en el 2007. Con ello, México perdió unos 50 mil dólares por la operación que se debió hacer con la UIT, todas las cuestiones de los trámites administrativos y demás, sin considerar que la órbita en sí representa un negocio del orden de 10.5 millones de dólares y que también podría ser destinada para otro tipo pues de servicios y por ejemplo para la investigación para salvar la órbita para salvar la órbita fíjense hasta qué grado llegamos. Las autoridades trataron de conversar a otras empresas como PanamSat que opera en México junto con Pegaso, una empresa mexicana, para que moviera uno de sus satélites hacia esta órbita la 109.2 pero la compañía no aceptó ya que el gobierno exigía el pago de una contraprestación. Canadá ya se quedó con esa posición, México la ha perdido. Pero México podría perder otra posición la del Solidaridad 2 la posición vence en mayo también del 2012 del 2008 perdón si no se garantiza que Satmex envíe un satélite sustituto que en principio se denominaría Satmex 7. El problema es que la empresa pues como les decía está en un proceso de venta que le impide por ahora contar con los recursos para el reemplazo de este satélite el Solidaridad 2. a pesar de ello el gobierno es optimista y ha manifestado una nota recientemente publicada en el periódico Universal ha manifestado su interés en obtener tres posiciones orbitales en la banda K que por cierto es una vieja petición ya desde los años 80 lo había establecido la ST la 113 la 114.9 y la 116.8 grados oeste con la cual se podrán ofrecer servicios de banda ancha el asunto es quién va a ocupar esas órbitas si realmente existen inversionistas interesados para ello actualmente México además de las órbitas ocupadas por el Solidaridad 2 Satmex 5 y Satmex 6 tiene posiciones orbitales preasignadas como la 69 la 77 la 120 y la 146 grados oeste las cuales no tienen un valor comercial pero se podrían aplicar para otras otros usos otros otro tipo de investigaciones pues para incluso para la investigación científica es decir hay posiciones ya se ha comentado aquí que tenemos ciencia en las universidades está trabajando muchísimo en eso hay necesidades específicas en muy diversos ámbitos en nuestro país entre ellos el de las telecomunicaciones y deben existir posibilidades para que México modifique esta política si es que si así se le puede llamar política pues como tal para el bien del país por eso celebro lo que hace unos momentos nos acaba de comentar el senador el presidente de la comisión de ciencia y tecnología y que ya se ha expresado a lo largo de este de este evento la iniciativa de esta creación de agencia espacial mexicana AECSA un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en abril del 2006 y que solo está en espera de determinarse en el Senado de la República se ha dicho que un ejemplo de cómo una agencia de este tipo puede disminuir la dependencia tecnológica Perú un país que pese a tener una economía de menor tamaño mucho menor tamaño que la de México pudo crear su propia agencia espacial la cual ha sido motor para la construcción de sus propios satélites de telecomunicaciones y de estudios meteorológicos la creación de esta agencia y ya con esto estamos terminando debe estar soportada con otro tipo de acciones como por ejemplo una necesidad de incorporar el derecho espacial en la constitución que no existe El recuento que hemos hecho esta mañana habla de una indiscutible necesidad de replantear las políticas públicas en materia espacial y de forma particular en la satelital entendiendo a las políticas como el conjunto de leyes reglamentos programas acuerdos acciones u omisiones que delimitan configuran protegen e impulsan el sistema comunicacional desde el poder político bajo los principios del bienestar común México requiere por razones de seguridad nacional y para los servicios como telefonía rural y educación garantizar una infraestructura amplia y lo más avanzada posible debemos recordar que uno de los puntales de la educación a distancia la televisión educativa es de alta relevancia para el país desde hace ya varias décadas lo mismo ocurre con la operación de los miles cerca de 8 mil centros comunitarios digitales vía satélite y que buscan disminuir la brecha tecnológica y social aquí en nuestro país las políticas públicas en este terreno deben también ser apoyados con mayor recursos para la investigación ya se ha dicho ya se ha insistido en ciencia y tecnología y que debemos pues estar constantemente incidiendo en esto pues bueno esto es lo que hoy les quería plantear espero haya sido de utilidad nuevamente muchísimas gracias doctor Raulal por esta invitación muchas gracias los gracias son al maestro Sosa muchísimas gracias buen viaje a Coajimalpa bueno haríamos una excepción dado que ya somos conocidos del primer día claro con mucho gusto de hecho como unos dos minutos gracias disculpe entonces SADMEX es una empresa mexicana tiene inversión extranjera es una empresa controla el estado se va a perder la función más social más cultural o para el país o es completamente privada es una empresa privada SADMEX es una empresa privada pero pues prácticamente es una empresa en quiebra así se ha se ha procurado pues manejar en México o nuestro país pues el gobierno tiene un porcentaje mínimo de acciones pero aquí lo que está lo que está discusión es justamente las políticas públicas en ese sentido políticas pues erráticas que se han implementado en México en los últimos años y que todo se dejó finalmente al desarrollo de esta tecnología lanzamiento y demás en manos de la iniciativa privada sin que el gobierno o el estado tuviera en este caso una mayor intervención la capacidad de seguridad nacional que requiere el estado para todo esto está por lo menos garantizada yo lo decíamos hasta el año 2017 pero no sabemos que vaya a pasar después todo dependerá también de las políticas públicas que en estos sentidos se vayan desarrollando pero es lamentable pues que haya que haya ocurrido ocurrido todo esto y como te decía pues habla también de una dependencia tecnológica en este terreno que no sea pues al dejar en manos de la iniciativa privada y en manos también extranjeras todo este desarrollo no se trabajó paralelamente en México en una en una política pues de contrapeso pues que pudiera equilibrar estas deficiencias ¿no? ahí por ejemplo están las órbitas y no tenemos pues la capacidad para ocuparlas cuando se pudieran utilizar incluso desde el punto de vista científico tecnológico de experimentación y demás ¿no? Gracias Contaño